Los agujeros negros son regiones espaciales donde la fuerza de la gravedad es tan grande que nada escapa de ella. Aunque se había propuesto su existencia desde 1724, fue gracias a las teorías de Einstein que se pudo demostrar la existencia de los mismos. Entre las regiones principales de un agujero negro tenemos el horizonte de sucesos u horizonte de eventos y es la frontera del espacio-tiempo a partir de la cual no puede verse afectado un observador situado al otro lado. El disco de acreción está formado por la materia que cae hacia el agujero negro. La ergósfera es la zona externa más cercana al horizonte de eventos en un agujero negro en rotación. Por último, tenemos la singularidad que es una región donde la curvatura del espacio-tiempo se hace tan grande que las leyes de la física se rompen. Se cree que son puntos de densidad infinita y, hasta ahora, no se sabe qué es lo que ocurre aquí. ¿Cómo se forman? Debes entender que la vida de las estrellas es un constante equilibrio entre dos fuerzas. Las fuerzas internas, producidas por las reacciones termonucleares, y las fuerzas externas, dadas por la gravedad. Es bien sabido que, para que una estrella genere calor y luz, debe consumir inmensas cantidades de hidrógeno. Este proceso hace que la estrella produzca suficiente energía como para repeler la acción de la gravedad. Pero, ¿qué es lo que ocurriría si la gravedad ganara esta lucha de poder? Pues, tal como lo imaginas, terminaría comprimiendo más y más a la estrella hasta hacerla prácticamente desaparecer. Ya puedes ver la importancia de que se mantenga este equilibrio. ¿Cómo es que distorsionan el tiempo y el espacio? Es bien sabido que el espacio-tiempo es un tejido representado por líneas paralelas que corren en un ángulo de 180 grados. Se sabe que, en presencia de objetos masivos, por ejemplo, una estrella, este tejido se curva. Dato que, en gran medida, fue explicado por las teorías de Einstein. Sin embargo, un agujero negro curvea bruscamente el espacio-tiempo alrededor de él. Podríamos decir que lejos del agujero negro, el tejido se mantiene plano, sin alteraciones, mientras que cerca de él se forma una especie de curvatura en forma de pozo con una profundidad infinita. Precisamente por esta razón se especula que pueden crear agujeros de gusano, es decir, verdaderos atajos en el espacio y tiempo. ¿Cuántos tipos existen? Podemos mencionar dos tipos. El primero es conocido como agujero negro de Schwarzschild y es aquel que no rota. El segundo es el agujero negro de Kerr y es aquel que rota y, por tanto, tiene una argósfera.